Música Bueno, si el día de mañana tenemos el Día Internacional de la No Violencia, este es un día no para festejar, para conmemorar, para reflexionar. En el año llevamos ya 43 homicidios violentos de mujeres. Las estadísticas nos reflejan que más del 70% de las mujeres en México sufren o han sufrido algún tipo de violencia. Y esta violencia atañe cada vez a gente más joven, tanto a quien lo sufre, tanto como quien la genera. Esto nos hace pensar en que debemos de tener una transformación social, que las cosas deben de cambiar desde el núcleo familiar. Tenemos que aprender a expresarnos de manera diferente, a controlar nuestras emociones. Y también por la parte gubernamental, bueno, pues nos deja la conclusión de que tenemos muchísimo trabajo que hacer aún. Que si bien la iniciativa de alerta de género ha venido a mover a los tres poderes, esto es apenas el primer paso. Se sentarán las bases para que en un futuro se pueda seguir trabajando sobre el tema. ¿Este año disminuyó o aumentó el feminicidio? El año pasado lo cerramos con 73 muertes violentas. Este año esperemos que baje el índice, pero tal parece que continuará. Por otro lado, una iniciativa de alerta de género. Esta iniciativa nos ha apoyado a mover a las instituciones, a esas instituciones que no creían que era necesario darle la importancia que merece el tema, o que no creían necesario hacer cierto tipo de acciones. Ahora vemos que esta recomendación nos ha cumplido a servir a los tres poderes absolutamente. Y que hay avances, esto es un gran problema. Ya el 10 de enero nos estaremos sentando y estaremos evaluando. ¿Se va a cumplir con sus tres acciones? Por ejemplo, Verónica Cruz manifestaba que no se llevaba ni el 50% en el avance. Mira, me parece que es muy pronto. Y que lo que se haga ahora con motivo de las recomendaciones no se verá reflejado inmediatamente, sino que tardará algún tiempo en que veamos socialmente el fenómeno reflejado. Lo que sí insisto es que se han estado ejerciendo acciones, que esperemos que esta realidad cambie, que no se tarde muchos años. En lo legislativo sí está un poco atorado estos puntos que eran precisamente con el cambio de alumnos, ni duda uno, para precisamente cumplir estas recomendaciones. Y bueno, ahora que se viene también lo del paquete fiscal, ¿habrá tiempo para que alcancen a salir estas iniciaturas? Por supuesto que hay tiempo, esto es prioridad, es un compromiso con nosotros también, como Poder Legislativo adquirimos, y por supuesto confío plenamente en todo esto.